O en la ciudad, o en el vecindario, la mujer, por la mujer es conocido el hombre para bien o para hermano. Ahí hay un pobrecito hermano, escuchen lo que le voy a decir esto. Ahí hay un pobre hombre, que su mujer lo tenía bien trabajado, porque una mujer virtuosa no trabaja a su marido, no va con el brujo, para marrano, para que esté aquí conmigo. No, una mujer virtuosa no es a la gana, no es floja, no anda buscando lo suyo, siempre está para servir, es trabajadora. Entonces este tipo de gente que no es virtuosa siempre quiere influenciar por otros lados. Y la influencia no es por virtud, sino por manipulación y control nada más. Y este pobre hombre era conocido, pues porque el amante comía con el amante en la casa. Miren lo que hacía esta mujer, le llevaba el hombre a la casa, comía ahí, ahí estaban los tres platicando y le decían, mira, mira, esta mujer, tu esposa se acuesta, acuesta, no, es incapaz de que ella me lo haga. Y era conocido, escuchen, por el hombre tonto, por el hombre bruto, que aún que todo el mundo le decía que era el amante de su esposa, todavía lo seguía aceptando en la casa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué es conocido a su marido? A diferencia de, uh, mira, ahí viene David, la esposa del examen. Mira, ahí viene la mamá de lenguaje de Salomón. Wow, esa mujer, el otro día la vi allá desyervando la viña. Uy, espérate, tiene criadas y el otro día la vi que, en lugar de que las criadas le sirvan ahí, para allá vamos, ella le sirve comida a las criadas. Esa es una mujer, bien tu cosa.